El informe de análisis fundamental para el día miércoles 8 de abril de 2015, un día que está en la agenda como principal dato las minutas del Comité Federal de Mercados Abiertos, el órgano que es designado por la Fed para diseñar la política monetaria en los Estados Unidos. Estas minutas reflejan el pensamiento y lo que ha sucedido en el encuentro de política monetaria que tuvo lugar el día 18 de marzo y que no tuvo fuertes variaciones, no cambió la tasa de interés, no se precisan fechas, pero siempre es bueno tener en cuenta la opinión de los formadores de esta política monetaria de cómo ven el crecimiento o no de la economía, de cómo ven la marcha de la economía norteamericana. Muchas razones no le han faltado para no cambiar sus tipos de interés. Mire cómo el dato de empleo de marzo no fue todo lo positivo que se esperaba, sigue sin haber inflación, pero bueno, hay que esperar a que se conozcan estas opiniones. A las 2 de la tarde, hora del este, va a ser publicada esta información y sin duda va a generar un fuerte impacto en el dólar y por supuesto en todas las monedas que cotizan contra el mínimo. Pasando a Japón, el banco central local, el banco de Japón dejó sin cambio su plan de estímulo a la economía, ese que implementó en el mes de octubre pasado y se negó a ampliar dicho plan de estímulo. Pero eso impactó directamente en forma positiva en el yen, que se aleja de sus mínimos, que mantiene sin embargo una tendencia lateral en estos últimos días, pero que podría generar algún tipo de movimiento alcista a su favor, aprovechando que el dólar no está pasando su mejor momento en estas últimas horas. Datos de empleo, inflación que no crece, la tasa de interés que se aleja por lo menos de un crecimiento inmediato y esto está siendo aprovechado por el yen, por el euro, que de todas formas se mantiene algo débil y sobre todo por el petróleo. Ayer hablábamos del petróleo y hoy, insistimos, puede haber un crecimiento del mismo en las próximas semanas en la zona de 65 dólares, tal vez no para este mes, pero sí para mediados de mayo, principios de junio, y este es un dato para tener muy en cuenta. El petróleo es una de las pocas variables que tienen impacto directo, sobre todo a las variables económicas y en todo el mundo. No es como otras materias primas o como los metales que tienen mercados mucho más pequeños en volumen. Para tener en cuenta entonces el día de hoy, las minutas del FONC, no hay otros datos importantes durante el día, de modo que hasta las 2 de la tarde del este probablemente veamos movimientos muy austeros, muy medidos en los pares principales de divisas. Para Trailer College, Adriana Cuarón.